El embajador de Nicaragua en Brasil, Gadiel Arce Cepeda, entregó cartas credenciales ante el presidente de esa nación, Luis Ignacio Lula da Silva, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Quiero destacar la presentación de cartas credenciales que ayer por la tarde realizó nuestro hermano Gadiel Arce Cepeda, ante el pueblo y gobierno del Brasil, en la persona del querido compañero Luis Ignacio Lula da Silva. Gadiel fue recibido en el área de ceremonial diplomático y trasladado a los salones donde presentó ante el pueblo y gobierno de Brasil, ante el compañero presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en primer lugar los saludos de nuestro pueblo, los saludos del comandante Daniel, nuestros saludos y expresó a nombre nuestro el cariño, el respeto, el reconocimiento a Lula, a su gran pueblo. El presidente envió cordiales saludos a nuestras familias nicaragüenses y a Gadiel expresó que desde su trabajo como embajador en Brasil va a contribuir día a día a fortalecer los vínculos, los vínculos históricos que nos unen como pueblos en lucha. Noticias 12, Luisa Centeno.